... Nos encontramos en un agroecosistema único en el mundo... ...que es la dehesa o montada en Portugal... ...que sólo existe en la península ibérica... ...como sistema derivado del bosque mediterráneo... ...es un sistema agrosilvopastoril... ...que ha evolucionado a lo largo de los siglos... ...proveyendo de alimentos y de otros recursos a sus habitantes... ...constituye un ecosistema en el que el ser humano... ...ha estado perfectamente integrado... ...y ha participado tanto en su conformación... ...como en el mantenimiento con sus manejos. Nunca en su historia había enfrentado tantos retos concurrentes... ...por un lado el cambio climático que modifica las condiciones... ...y las relaciones entre las especies que lo conforman... ...por otro, una de las especies que actuaban como vector principal... ...el ser humano... ...ha modificado drásticamente el manejo tradicional... ...esto ha empobrecido los suelos... ...y la biodiversidad que sostenía este frágil equilibrio... ...además, amenazas foráneas como la seca... ...han llegado y están afectando con contundencia... ...atacando al elemento más imprescindible de la dehesa... ...los árboles. Si analizamos estos retos por separado, sin una visión sistémica... ...no tendremos más que una compresión sesgada y parcial... ...y vamos a ignorar las retroalimentaciones entre estas amenazas... ...afectando a nuestra capacidad de enfrentarlas. Si hay un elemento común que nos permita enlazar... ...todos los elementos que componen la dehesa, incluso físicamente... ...que sirva a la vez de vehículo y de razón de ser misma... ...de este agroecosistema, es el suelo. El suelo es el producto más evolucionado, más complejo... ...y a la vez más incomprendido y desconocido... ...de este gran experimento global... ...que es la vida en el planeta Tierra. Lejos de ser un sustrato inerte, es una auténtica red neural... ...que conecta, incluso en miles de kilómetros cuadrados... ...a diferentes organismos más o menos complejos... ...y que, a través de simbiosis y competencias... ...construye un auténtico hábitat que nos ha permitido... ...extendernos a los seres vivos fuera del medio acuático. Tendemos a concebir el mundo sólo en sus tres dimensiones espaciales... ...olvidando la cuarta dimensión, el tiempo... ...con lo que olvidamos, al analizar cualquier elemento... ...las dinámicas que lo conforman. Así, al estudiar el suelo, obviamos que es el producto... ...de factores físicos y químicos... ...pero hablando de fertilidad, sobre todo biológicos... ...así, hay que entenderlo como un proceso... ...y no como un ente estático... ...basta con pasear por la dehesa... ...y observar cómo el testigo de la formación del suelo... ...pasa por árboles, matorrales, herbáceas, aves, ganado... ...colémbolos, escarabajos, lombrices, hongos, actinomicetos, bacterias... ...y otros miles de organismos... ...en un proceso infinito de construcción... ...y de construcción de la materia orgánica... ...así, los desechos de unos, son el alimento de otros... ...y el resultado de su acción, favorece la presencia de unos u otros. Hablar de suelo es hablar de vida... ...en un gramo de suelo fértil podemos encontrar millones de bacterias... ...hongos y otros cientos de miles de microorganismos... ...si pesáramos los microorganismos de una hectárea de suelo bien nutrido... ...obtendríamos 40 toneladas... ...no estamos hablando de un elemento de poco peso precisamente. La microbiología del suelo... ...es una vasta comunidad de organismos propios del suelo... ...la biota microbiana... ...es el agente que conecta... ...a los minerales con la materia orgánica... ...a su vez, construye la base para un suelo fértil... ...el proceso de humificación... ...la creación del humus... ...que es la fracción de la materia orgánica más estable... ...y que además constituye... ...el reservorio... ...más importante de nutrientes... ...para los ecosistemas terrestres. La acción metabólica de los microorganismos... ...ayuda a producir ácidos húmicos, fúlbicos... ...e hematomelánicos... ...así como ácidos carbosílicos... ...que sirven como nutrientes vegetales... ...y solubilizan minerales... ...así la materia orgánica... ...de origen animal y vegetal... ...procesada por los microorganismos... ...se transforma en una efectiva amortiguadora de pH... ...en una protectora del suelo frente a eventos meteorológicos... ...en una descompactadora... ...y decenas de efectos benéficos... ...para la estabilidad del ecosistema más. Debido a la inmensidad de la microbiología... ...y mayormente a su complejidad... ...que incluye varios reinos... ...vamos a realizar una clasificación pragmática... ...enfocada a promover la microbiología en el suelo... ...atendiendo a sus necesidades... ...primeramente vamos a distinguir bacterias... ...actinomicetos, hongos, algas, virus y protozoarios... ...distinguiremos entre heterótrofas, autótrofas y parasitarias... ...vamos a separar entre aerobias y anaerobias... ...dado que es necesario para su cultivo... ...conocer su necesidad de aire para sobrevivir... ...también entre sicrófilas, mesófilas y termófilas... ...para conocer la temperatura a las que podemos reproducirlo... ...la mayoría de las bacterias del suelo... ...que son importantes para las plantas... ...son heterótrofas, aerobias y mesófilas, por ejemplo... ...entre las funciones que cumplen asociadamente... ...en los procesos de transformación del suelo... ...están... ...el suministro directo de nutrientes... ...como la fijación de nitrógeno... ...la transformación de compuestos orgánicos... ...que la planta no puede absorber... ...a formas inorgánicas que sí pueden ser asimiladas... ...es decir, la mineralización... ...como las proteínas aminoácidos y nitratos... ...la solubilización de compuestos inorgánicos... ...para facilitar la absorción por las plantas... ...como el fosfato tricalcico a fosfato monocálcico... ...los cambios químicos con procesos de oxidación y reducción... ...por ejemplo, el azufre mineral a sulfato... ...o la oxidación de nitrógeno amoníacal a nitrato... ...el aumento del desarrollo y la capacidad radicular de las plantas... ...mejorando la asimilación de nutrientes... ...la capacidad de campo y el desarrollo vegetativo... ...las reacciones antagónicas, parasitismo y control de fitopatógenos... ...la mejora de las propiedades físicas del suelo. Dentro de los beneficios para la dehesa tenemos que contemplar... ...el uso animal... ...muchos de los preparados son utilizables directamente en su alimentación... ...bien directamente en el suelo a través del pasto... ...o bien en alimentación de apoyo. Para las tierras de cultivo es recomendable... ...las semillas para los cultivos forrajeros o de otra clase... ...que se utilizan en la dehesa... ...pueden ser inoculados desde la semilla. Esta estrategia de refuerzo de la microbiología del suelo... ...caería en saco roto si no tenemos unos manejos que apoyen estos preparados... ...por ejemplo, una ganadería con un pastoreo racional y regenerativo... ...y un equilibrio entre minerales, materia orgánica y los microorganismos. Para realizar este preparado... ...vamos a necesitar inoculo que vamos a conseguir... ...de la zona más natural... ...más sana y más diversa posible. Para seleccionar un buen inoculo... ...vamos a escoger una zona... ...con una buena cobertura de hojas... ...y apartamos la capa superficial de hoja seca... ...para dejar al descubierto... ...la capa inferior de hojas en descomposición. Estamos buscando microorganismos expresados... ...es decir, gelatinas de colonias de bacterias... ...o como en este caso, hongos descomponedores... ...en los que se aprecia claramente el micelio. Para otros preparados vamos a utilizar este material... ...pero, para este preparado en concreto... ...vamos a utilizar la capa que está... ...debajo de estas hojas en descomposición. Necesitamos... ...100 gramos... ...de este mantillo... ...de este suelo fértil... ...de debajo de las hojas... ...una vez recolectado... ...volvemos a colocar... ...las hojas en su sitio... ...para disturbar lo menos posible... ...el lugar de la recolección. Una vez recolectado el inoculo presente en el mantillo... ...reunimos todos los ingredientes necesarios... ...para hacer este preparado... ...que en este caso son... ...los 100 gramos de inoculo... ...100 gramos de sal marina... ...200 gramos de patata cocida... ...y 100 litros de agua... ...que no sea clorada... ...de pozo, de lluvia... ...o de manantial. Por el tipo de microorganismos... ...que queremos promover con este preparado... ...que es una... ...colonia lo más amplia posible de cepas... ...lo que vamos a hacer es... ...una preparación aerobia... ...además... ...la gran mayoría de los que... ...vamos a... ...activar de esta manera... ...son mesófilos... ...es decir, se mueven un rango de temperaturas... ...entre 15 y 40 grados... ...y además... ...son heterótrofos... ...es decir... ...se alimentan... ...no a partir... ...de su propia acción... ...sino de... ...de otros elementos ¿no?... ...para elaborar el preparado... ...primeramente... ...vamos a disolver... ...la sal marina... ...en agua... ...es importante... ...que sea... ...sal marina... ...para aprovechar... ...los más de 80 milenares... ...que contiene... ...así que vamos a evitar... ...la sal refinada de mesa... ...disolvemos con cuidado... ...y una vez bien disuelto... ...pasamos a incorporarlo... ...a los 100 litros de agua... ...que recuerdo deben ser... ...de lluvia... ...de manantial o de pozo... ...para evitar el cloro... ...incorporamos... ...terminamos de llenar... ...hasta completar los 100 litros... ...una vez hecho esto... ...cogemos un lienzo... ...un calcetín... ...cualquier material poroso... ...que permita... ...que el almidón... ...y los azúcares de la patata... ...que es lo que vamos a aprovechar... ...para alimentar a los microorganismos... ...puedan pasar al agua... ...que sería el medio de cultivo... ...entonces... ...atamos bien el lienzo... ...y pasamos... ...a disolver lentamente la patata... ...le damos un masaje... ...y que lentamente... ...vaya pasando al agua... ...cuando comprobemos... ...que está totalmente deshecha... ...procedemos... ...a coger otro lienzo... ...para el mantillo... ...que va a ser nuestro inóculo... ...ponemos los 100 gramos... ...y repetimos el mismo proceso... ...que con la patata... ...la temperatura ideal del agua... ...sería de 24 grados... ...aunque... ...funciona a partir de 18... ...y hasta más o menos 32... ...vamos incorporando lentamente... ...y una vez incorporado... ...vamos a esperar... ...entre 3... ...y 6 días... ...una vez que se forme... ...una costra de burbujas... ...en la superficie... ...es el momento óptimo... ...que es el de máxima actividad... ...de los microorganismos... ...este preparado... ...se aplica al 10%... ...de dilución... ...también en agua... ...de lluvia... ...de pozo... ...o de manantial... ...el momento de aplicación... ...es cuando el índice de radiación... ...solar... ...baja de 2... ...en los rayos ultravioleta... ...es decir... ...a última hora de la tarde... ...o a primera de la mañana... ...preferiblemente... ...a última hora de la tarde... ...para que el preparado... ...penetre... ...tanto en la planta... ...o en el suelo... ...y haga su función... ...este preparado... ...se puede inyectar en el suelo... ...se puede utilizar... ...con fertilización... ...en la dilución antes... ...descrita... ...y... ...también se puede... ...utilizar con... ...mochila directamente al suelo... ...para la realización de este preparado... ...vamos a recoger el inóculo... ...de la rizosfera... ...que es la zona de contacto... ...entre la raíz de una planta... ...o un árbol... ...con el suelo... ...de... ...eh... ...la familia de las leguminosas... ...o de las gramíneas... ...es ahí donde vamos a encontrar... ...eh... ...bacterias fijadoras de nitrógeno... ...simbióticas como... ...por ejemplo el rhizobium... ...o de las llamadas de vida libre... ...como... ...las de la familia nitrobacter... ...azotobacter, etcétera... ...necesitamos... ...200 gramos de raíz... ...que vamos a sacar... ...de forma delicada... ...para no romperla... ...y... ...evitar que se pierda... ...el valioso inóculo... ...sacudimos... ...para eliminar el exceso de tierra... ...una vez... ...recogida la raíz... ...reunimos todos los ingredientes... ...que en este caso son... ...100 litros de agua... ...también de... ...pozo... ...de lluvia... ...o de volantial... ...para evitar el cloro... ...dos litros de leche... ...o cuatro litros de suero... ...dos kilos de azúcar... ...o melaza... ...y un poco de agua destilada... ...para... ...empezar a... ...macerar las raíces... ...en este preparado... ...el método... ...va a ser también aerobio... ...es decir... ...lo vamos a hacer... ...en presencia de aire... ...sin necesidad... ...de un sello de agua... ...u otro sistema... ...para garantizar... ...que sea hermético... ...como la mayoría de bacterias... ...de nitrógeno... ...son mesófilas... ...vamos a promover... ...esa temperatura... ...eh... ...para este preparado... ...y lo que estamos promoviendo además... ...son bacterias... ...de tipo... ...simbiótico... ...como el rhizobium... ...y otras heterótropas... ...empezamos eliminando... ...el exceso de tierra... ...y cortando... ...las raíces... ...añadiéndoles... ...a un almírez... ...un mortero... ...que contenga... ...agua destilada... ...y seguimos hasta completar 200 gramos... ...una vez conseguido los 200 gramos... ...vamos majando... ...poco a poco... ...es importante... ...no... ...no ejercer demasiada fricción... ...para... ...no destruir... ...los nódulos... ...y para... ...para no calentar demasiado la mezcla... ...lo hacemos muy lentamente... ...una vez majado... ...el líquido resultante... ...será nuestro inoculante... ...y lo añadimos... ...y lo añadimos... ...a los 100 litros de agua... ...y lo añadimos... ...a los 100 litros de agua... ...y repetimos hasta completar los 200 gramos... ...removemos la mezcla... ...y vamos a remover... ...cada vez que añadamos un ingrediente... ...pasamos a añadir el azúcar... ...que va a ser el alimento... ...igual que el agua es el medio... ...añadimos lentamente... ...para asegurar que se vaya incorporando... ...y como ya he dicho removemos... ...en lugar de azúcar se puede usar... ...eh... ...cualquier sustancia con... ...alto contenido en azúcares... ...como por ejemplo melaza... ...que es bastante recomendable... ...porque es más rica en minerales... ...o zumo de frutas... ...una vez disuelta el azúcar... ...añadimos los 2 litros de leche... ...que ha de ser desnatada... ...para evitar malos olores de la grasa... ...y también... ...que las sustancias liposolubles... ...pasen a formar parte de la leche... ...y no del preparado... ...y removemos de nuevo... ...con la leche también aseguramos... ...que haya... ...acidófilos... ...en la preparación... ...que son microorganismos... ...que trabajan muy bien en conjunto... ...con las bacterias fijadoras de nitrógeno... ...este preparado demora en estar listo... ...entre 12 y 16 horas... ...durante las cuales... ...debemos removerlo... ...asiduamente... ...su aplicación es al 5% de dilución... ...y se puede... ...aplicar directamente al suelo... ...en lugar de remover... ...en este preparado se puede utilizar... ...una bombita de acuario... ...para airearlo... ...aunque personalmente no me gusta... ...porque se destruyen demasiados aminoácidos... ...vitaminas... ...y encima... ...escribente. Gracias.